¿Qué misión le correspondió en Venezuela? Y también hemos estado presenciando con éxito ese congreso. En lo que respecta a compañeros venezolanos, donde hemos estado en la CTB de Venezuela, que es como la Confederación General de Trabajadores Argentinos acá. Y también hemos estado con dirigentes metalúrgicos, donde hemos conversado y donde existen amplias coincidencias con el movimiento brevo argentino. Pasando entonces al orden interno de nuestro país, seguramente usted ya sabe que la señora Presidente solicitó la dimisión del Gabinete Nacional. Es indudable que aunque usted actúe en el campo gremial, todo en política está relacionado. ¿Cuál es su opinión? Y en todo caso podemos asociar esto con versiones que tal vez usted conozca en el sentido que la influencia política que se deriva de su figura, Lorenzo Miguel, habría perdido un poco de importancia o peso en estos días de su ausencia. La importancia de los hombres no tiene nada que ver cuando trabajamos mancomunado en un cuerpo colegiado como él a 62 organizaciones, y también a través de la Confederación General de Trabajo. Yo no me puedo calificar y eso lo dejo por cuenta de ustedes. Si es que he perdido o he ganado. Yo no he buscado nunca ningún tipo de posiciones. Y ha quedado demostrado a través de muchos años que la lucha y además el quehacer mío es exclusivamente gremial político. Eso lo quiero dejar aclarado, a la cual pertenezco a una agrupación que es la 62 organización. La primera parte de la pregunta se refería al cambio de gabinete. Bueno, para nosotros los trabajadores y principalmente para mí, todo lo que resuelva el gabinete lo consideramos y a mí lo aceptamos. ¿Usted tiene el propósito de entrevistarse con la señora de Perón ahora que ha regresado? Bueno, voy a intentar solicitar una audiencia y cuando ya me la conceda, con mucho gusto iré. ¿Para terminar usted quiere agregar algo más? No, solamente que venimos muy contentos y también, por supuesto que no soy la persona autorizada para decirlo, pero la misión Cafiero ha sido un éxito. Muy bien, muchas gracias, señor Miguel. Gracias.